Bienvenidos a mi canal Positiv Diva, les quiero invitar a disfrutar conmigo junto a los clásicos del cine y para comenzar en esta temporada de clásicos del cine es seleccionado al gran y místico director rey del suspenso Alfred Hitchcock. Uno de mis favoritos y realmente uno de los que más me apasiona, él trabajó con grandes divos del cine entre ellos Cary Grant, James Stewart, Grace Kelly y la mismísima Ingrid Bergman. En esta oportunidad ustedes pueden ver todas las películas totalmente gratuitas en la comunidad de su casa y con su familia conectando con su canal de youtube. Ahí ustedes lo que tienen que hacer es etiquetear en películas de Alfred Hitchcock y ahí le van a salir una gran cartelera. Entre esas oportunidades pueden incluso ver Rebeca, pueden ver un hombre que sabía demasiado, fue una de sus primeras películas del año 1940 y también incluso Vértigo que se filmó ahí cerca de Monterrey en California. También pueden ver y ser testigos de psicosis si tienen más deseos o incluso la ventana indiscreta. Una de mis películas favoritas que además en este tiempo de cuarentena me hace sentir como súper conectada porque aquí más de algunos se ha mirado por la ventana a ver cómo están los vecinos. Pues nuestro querido director londimense que nació en 1899 y que falleció en 1980 nos dejó un tremendo legado que quiero invitarles a recordar y repasar con ustedes estas oportunidades de películas. Alfred Hitchcock, director de cine británico nacionalizado estadounidense, cursó estudios del Colegio San Ignacio y posteriormente en la Universidad de Londres donde estudió ingeniería. En 1920 empezó a trabajar en la industria cinematográfica, primero como publicista, para la partner y pronto como guionista y ayudante de dirección. En 1925 se trasladó a Alemania donde tuvo la oportunidad de trabajar como ayudante de dirección en los estudios UFA y entrar en contacto con el impresionismo alemán, un género que siempre se consideró deudor. Tras regresar al Reino Unido en 1929 rodó Blackmail, film que se convirtió en el primer éxito del cine sonoro inglés. Títulos como El hombre que sabía demasiado en 1934 o 39 escalones de 1935, de bien trabada trama policíaca, atrajeron la atención de David Osenik, quien lo contactó en 1940 para trabajar en Hollywood. Su primer film, allí Rebeca en 1940, adaptación de una novela de Daphne de Muir, protagonizada por Laurence Oliver y Joan Fontaine. Fue un éxito rotundo tanto que la crítica como su público. Joan Fontaine ganó por esta película un Oscar a la mejor actriz. A partir de ese momento y durante tres décadas siguientes, Hitchcock dirigió películas en Hollywood a razón de o por un año, reservándose en todas ellas una brevia aparición de cameo, siempre sin diálogo. Sus argumentos giraron al menudo alrededor de tramas policíacas o de espionaje, siempre con un dominio absoluto del suspense. Si por un lado el tipo de argumento explicaba el éxito comercial de sus películas, por otro y de acuerdo con el célebre teoría de McMuffin, el propio Hitchcock este suspense sirvió como un señuelo para captar la atención del espectador. Mientras que otro plano del film remite a más ambiciones contenidas, unas veces psicológicos como Marnie la ladrona en 1964, donde una cleptómana traumática se arredime por amor, con otras religiosos como Yo confieso en 1953, como un soberbio Montgomery Cliff, en el papel del sacerdote o incluso en ocasiones metafísicos como Los pájaros en 1963, cuyo símbolo ha dado pie a múltiples interpretaciones. Sobre la relación del director con el psicoanálisis manifiesta y bien lograda en sus películas De entre los muertos en 1958, se ha considerado en éxito reduccionista en Outras y así afirmando respecto que se recuerda en 1945 junto a Ingrid Bettman, psicoralizando a Gregory Peck. Y en general los críticos han sobreinterpretado sus films en este sentido. El virtuoso Alfred Hitchcock se hace también evidente en el manejo de la cámara, de gran intensiva y audacia, en el montaje extremadamente fragmentado y estudiando en ocasiones como la concienciensima escena del asesinato de la ducha de psicosis en 1960. Tal vez su película más célebre, cuyo rodaje costó casi una semana entera y el cual se agolpan multitud de secuencias del brevísimo tiempo. Cierta leyenda negra de Hollywood afirma que en su relación con los actores era áspero y despótico y también fue criticada su fijación respecto a las mujeres rubias de aspecto más o menos asexuado, modelo de la mayoría de sus protagonistas femeninas y a la que perseguía en ocasiones durante rodaje, como sucedió a Kim Novak. A partir de 1948 se convirtió en el propio productor desde los inicios de la década de 1950. Pudo contar con elevados presupuestos y con los mejores actores y actrices de Hollywood. Alcanzada ya la fama internacional, más tarde quiso recrudecer los argumentos, dotarlos de mayores dosis de suspense, aunque hubo ciertas excepciones como fueron La cortina rasgada de 1966, Topaz de 1969 y la temática anticomunista que no tuvieron tanto éxito. Todas las películas de Hitchcock llevaban el sello particular de su estilo, cuya influencia han llegado a muchos otros directores, entre ellos y algunos miembros de la Nove Vague, como Juan-Soit Truffaut y Jean-Claude Drodin. Psychosis o Psycho, una de sus célebres películas estadounidenses del año 1960 de los géneros de terror y suspenso, dirigida por Alfred Hitchcock, protagonizada por Anthony Perk, Bera Miles, John Gavin y Martin Balsamant, con un guión de Geoff and Stefanon, está basada en una novela homónima de 1959, escrita por Robert Bloch, que a su vez fue inspirada por los crímenes de Ed Gaines, un asesino en serie de Wisconsin. La película tiene lugar en su mayor parte en un solitario motel, donde se aloja a una secretaria, Mario Crane, interpretada por Jane Lay, que ha huido con dinero robado de su empresa. El motel está regenerado por Norman Bates, Anthony Perkins, en el momento de su realización se consideró distinta al anterior trabajo de Hitchcock, North by Northwest de 1959, por estar rodada en un bajo presupuesto con el equipo de una serie de televisión y en blanco y negro. Inicialmente la película recibió comentarios mixtos, pero en una revisión motivó opiniones muy positivas que dieron lugar a cuatro candidaturas de los premios Oscar, incluyendo mejor director para Alfred Hitchcock y el mejor actriz de reparto para Lee. Considerada hoy como una de las mejores periscolas de Hitchcock y elogiada como una obra de arte cinematográfica, la crítica internacional Psicosis también ha sido aclamada como una de las mejores películas de la historia del cine. La película estableció un nuevo nivel de aceptabilidad de la violencia, los comportamientos pervertidos y la sexualidad en las películas y está considerada como el ejemplo más temprano de la llamada género slashers. Tras la muerte de Hitchcock en 1980, Universal Pictures empezó a producir continuaciones, tres secuelas del remake de la película para la televisión y la serie de televisión. El asesinato a la ducha del personaje de Jane Lee es la escena fundamental de la película, así como una de las más conocidas del cine. Como tal, ejendró numerosos mitos y leyendas, se rodó entre el 17 y el 23 de diciembre de 1959, presentando entre sí 77 ángulos de cámara. La escena dura tres minutos y se incluye 50 planos. La mayoría de las tomas son acercamientos, excepto por los planos que se dirigen a la ducha, justo antes y después del asesinato. La combinación de tomas cercanas con una duración corta hace que la secuencia resulte más subjetiva de lo que hubiese sido la imagen, fuesen presentadas solas o en un ángulo más amplio. Lo que convierte un ejemplo de técnica de Hitchcock describió como el transferir la amenaza desde la pantalla a la mente del público. El famoso movimiento de la música de chillidos y violas y violoncelos, usado en la escena de la ducha, fue una pieza para la cuerda creada por el compositor Bernard Herrmann, titulada El Asesinato o The Mother. La música de la película Psicosis está claramente influida por el lenguaje musical de Dmitry Shostakovsky, especialmente en los movimientos de segundo y tercero de su cuarteto de la cuerda número ocho. Compuesto ese mismo año, Hitchcock quería que la secuencia original y todas las escenas del model presidieran de la música, pero Herrmann le suplicó que probara con la música que había compuesto. Posteriormente Hitchcock estuvo de acuerdo que la música intensificaba la escena y casi duplicó el sueldo de Herrmann. La sangre de la escena de sirop y de chocolate de hecho es una de las claves que ya la película en blanco y negro da más veracidad. El sonido del cuchillo entrando en el cuerpo de la protagonista fue creado clavando un cuchillo en un melón. Sin embargo, podemos decir que en ocasiones se urge que Lee no estaba en la ducha todo el tiempo y se utilizó una doble. Sin embargo, en una entrevista de Roger Herbert en el libro de Alfred Hitchcock y Making Psycho, Lee aclaró que ella estuvo en la escena todo el tiempo. Hitchcock utilizó una modelo con su doble únicamente para las escenas en las que Norman envuelve el cuerpo de Marion en una cortina de ducha y lo mete en el maletero del coche de Crane. En su promoción de la película, Hitchcock hizo la mayor parte de la promoción de su cuenta prohibiendo a Lee y Perkins hacer entrevistas en televisión, en la radio y en la prensa por temor a revelarle el contenido de la película. Incluso a los miembros de prensa y críticos no se les dio la proyección privada, sino que tuvieron que ver la película con el público en general. Esto posiblemente podía afectar las reseñas de la película, pero ayudó a preservar el secreto del contenido de la película hasta su estreno. La película hoy en día la pueden ver en Netflix si quieren recordar y revivir uno de los grandes mitos y épicos films de Alfred Hitchcock. Amigos, si les ha gustado en este especial de cine clásico me pueden escribir ahí sus comentarios qué películas les gustaría que nosotros le pudiéramos comentar y además cada semana les iré otorgando nuevas películas de este cine clásico para que vayan disfrutando y también recordando del gran cine de nuestros tiempos. ¡Hasta la próxima!